Bueno, yo considero que efectivamente mi testimonio podría evitar bastante impunidad en el proceso y sí es de extrañar que habiendo siete imputados, el gobierno no quiera volverme a meter al proceso para reconocer a la gente. Consideramos que no hay transparencia ni tampoco claridad en la investigación. Hay malos procedimientos también, penales, hay débiles cadenas de custodia, hay también pruebas que no están claras, hay invención también de pruebas, estamos viendo una debilidad en la investigación terrible. Quiero informarles que hasta el momento la fiscalía, ninguna otra autoridad hondureña me ha buscado, localizado, o me ha preguntado para hacer la posibilidad de este reconocimiento de las personas que han sido imputadas. Para mí es una prueba que no quieren hacerlo, que no pretenden que yo colabore en este proceso. Esto ciertamente tendría la capacidad para reconocer a una persona que es la que yo vi dentro de estas siete. Y bueno, yo estoy esperando que la fiscalía, a la que fiscalía diga, sí tengo capacidad de reconocer a una persona. No puedo yo decir, y espero que también se entienda, quién de ellos es, si es que lo reconozco o no, sino que eso tiene que ser en el proceso judicial, en el proceso legal. Y para ello la fiscalía no ha dicho nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!